Y oigan, por favor, no se despeguen porque tenemos esta entrevista con el gran Luis Fonsi. Cari, bueno, nos platicó con él, así que vamos a ver. En exclusiva, ¿eh? Hola, amigos de TeleHit, yo soy Cari, hoy estoy súper bien acompañada y es que yo no sé si ustedes aman la música romántica tanto como yo, pero hoy estoy con uno de los grandes. Es Luis Fonsi, qué emoción tenerte aquí. Muchas gracias, contento estoy yo de estar aquí contigo. Claro, ahora volvemos a las baladas, ¿verdad? ¿Qué tal nuestra balada? Ya tenías un tiempito de estar un poquito desconectado de ese romanticismo que tanto se caracteriza. Hacía tiempo que no lanzaba un tema tan romántico. Yo nunca me he desconectado del todo de la música romántica porque ese soy yo. Me emociona mucho poder como que cambiar un poquito la receta y lanzar algo piano, voz, mucho romance y espero que la gente lo disfrute mucho. Me encanta esta canción, habla un poquito del perdón, ¿verdad? Cuéntanos un poco cuál fue la inspiración para llegar a esta nueva balada que está de verdad súper romántica, me encanta. Yo creo que todo el mundo en algún momento, en alguna relación, tiene como una canción que une, una canción que sí habla del perdón y por eso uno escribe canciones, por y para eso uno escribe canciones, para tratar de tocar esa fibra de esa persona que justo está pasando por algo similar. ¿Tú eres de los que dedica canciones o no tanto? ¿Qué tal? Escriba mi hija. Viene Noche Perfecta Tour y me imagino que vienen muchas sorpresas. ¿Qué nos puedes adelantar? Ya la semana que viene comienzo con algunas presentaciones de esta gira y el resto, la gran parte de la gira será el 2022, el año que viene. Y estoy justo en eso, armando el show, el repertorio, haciendo unos melis súper bonitos de canciones desde el comienzo de mi carrera hasta ahora. Ahora mismo estoy súper concentrado en empezar el año con el pie derecho y lo voy a hacer con un disco muy especial, con muchas sorpresas y eso lo vamos a sacar a principios de año. ¿Cuál es tu plan de Navidad? ¿Pases en familia? ¿Tienes algo especial? Queremos conocerte un poquito más allá. Familia. Navidad para mí es sinónimo de familia, de música, de comida casera, de fiesta. A mí me gusta hacer, me gusta invitar a la gente a mi casa, ¿me entiendes? Y cocinar, es un momento también de dar gracias, que estamos aquí, que tenemos salud, que tenemos música. Estoy loco por regresar al escenario. Ay, ya queremos verte en el escenario, de verdad. Y ojalá que nos puedas visitar en el set de Telejito. Un día esta es tu casa, deseándote siempre, siempre lo mejor. Y nos vemos muy pronto. Gracias, mi amor. Un beso grande. Cuídate mucho y gracias por la entrevista.